Buenas a todos, solamente voy a decir una cosa, os voy a dejar con un gameplay muy guapo, ¿vale? En el mapa de banco, donde nos hacemos una jugada y paramos un rush a una persona que digamos, digamos que iba un poco confiada Digamos que es la típica persona que en el colegio va robando el bocadillo y luego se tropieza y se cae Dejémoslo ahí, no me voy a entretener más, like, suscripción y nos vemos en el próximo vídeo ¡Disfruta! Porque esta partida no la vas a ver en ningún otro sitio, guapo, nos vemos Es que quiero ir contigo ahora, ¿no? Padre de una penaria, es que no podemos abrir, tío Eh, podemos entrar por la propia puerta Ah, que tú no eres el montaña, hostia No, 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 que estaba esperando, digo, si no voy con montaña voy con otros, ¿eh? Ah, ¿dónde están? ¿pero dónde están? Arriba, en despacho Ah, yo me pensaba que estaba abajo Va, va, va Rompe el closet, rompe el closet y drone a los hijos de puerta Vamos, los drones, vamos Un estuado, ¡sale, sale, sale! ¡Ojo! Aguanta, manda No he helado, ¿o te f***? Vale Cuidado, espera, espera, voy a darle cara Sale, ¿eh? Ojo que sale Ojo, ojo, sale No soy capaz de darle puto escudo, tío Vale, mal Voy a dronearle, tú Ojo que sale Vale, espérate, espérate Que tengo que subirlo No, un segundo, aguanta No, un segundo, aguanta, aguanta, aguanta ¿Cuál es el interés? Un cuadrado, un segundo Estoy detrada, un segundo, un segundo Buena, buena, entra, entra, entra No, it was you, come on Tío, si estabas la sofia con él ¿Cómo puede haberme matado? It's on your right, sofia ¿Dónde está? A mi derecha, izquierda, Melo Eh, está contigo ahí Está contigo, en esa mesa Buena No, banana, banana, banana On the spot, on the spot He's going banana Push, push Buena, coño Eso es Tío, tenía dos o tres abajo, tío Me estaba poniendo nervioso Me he liado porque la sofia Estaba puseando Y como estaba pegada la pareja esta Pensaba que ya había comido En la zona de De mesa, ¿sabes? Y no estaba ahí, estaba justo detrás, tío Sí ¿Cómo coño me ha matado si está la otra, ¿sabes? Sí Tío, un plan Thatcher, por favor A ver si coge el Thatcher Está tonto ya Está haciendo gimnasia Se le va a entrar agujeta A mí me molaría mucho, tío Yo creo que vendería muchísimo Mira, me han contado que Pablo, ¿qué piensas de que pongan una skin de pago que sea como el hielo negro? Tipo, que una skin como el hielo negro pero de pago, bro De aniversario, tío Una skin así de aniversario de ese estilo, sí No sé, tío Que alguien diga que cumplen esos cuantos años Back o este Aunque sea mentira, ¿sabes? Yo pagaba, te lo juro, tío Aunque gustase pasta Yo pagaba, tío Por tener un hielo negro en todas las horas Yo se lo pediría a Ubisoft, la verdad No, yo también, joder Pero qué decir O sea, tampoco eso es un normal Yo se lo pediría a Ubisoft Tampoco eso es un normal Pero si Ubisoft no me da Yo... Compro, ¿sabes lo que te digo? Ya, ya Que por cierto Le tengo que decir yo algo a la chica esta De los pack estos No sé ¿Cómo se llama la chica esta? O sea, a ver Chiqui, ven aquí, hombre No, hasta lejos, yo me sé Es que no la conozco Tú la conoces, yo no la conozco Te lo juro Nunca hablé con ella, ¿eh? Hostia, es verdad Nunca hablé con ella No sé No, en persona no De hecho, me viste hablar con ella En Valencia Ah, cío Buah, hostia Ya, cierto Yo no sabía ni quién era ella Es verdad Muy baja Es una planta, ¿vale? Ok Bro, y me mata a mí Tío, que me ha matado Mi compañero En serio me ha matado Bro, pero vamos a ver ¿Cómo me ha matado, tío? Bro ¿Cómo me ha matado? Yo no lo he visto, tío Tío, me ha reventado No me ha matado Te pregunto a que la traga Algo Ni puta caso, tío Digo, no me quiero levantar Porque me revienten de atrás, ¿eh? Pues nada De atrás no me le damos ni uno tampoco Yo pego, me voy a pegar a mí Bueno, bueno Vale, en principio, sí, está ahí ¿Has muerto? Sí, no En ciber, sí, sí No me dejan subir No me dejan subir Para que vaya, por Dios Hostia, se acaba de quejer también Bikini y Boddy, creo Es carísimo Eh, ¿dónde está el nuestro? No ha subido todavía Wow Hostia, Bikini y Boddy No le ha gustado nada el evento, ¿eh? Está hecho para campear Eh, queda así El modo es muy socio Y aburrido después de una o dos partidas Sí, eso es cierto A mí no me va a parecer así Bueno, a ver, depende Si lo juegas con amigos, tío A mí no me va a parecer así No tiene nada que ver, ¿sabes? Cuarto de la ESO, chavales Hay uno en ciber, el maestro, ¿vale? Buena Qué buena Qué buena, soy yo Pillar el edificio, ¿eh? Buena Ojo para acá No, tranqui Daniel, tío No, tío Digo, ¿quién es Daniel en la partida, tío? Sí No, pero ni a... Vale, sí, sí Estoy esperando Vale, en escrito El de mi derecha es... Vale, está en... En ejecutiva En la esquina del spot Sí, está en el armario, creo, Melo Sí, está en el armario Ahora, banana, banana, banana No No Es un banana, ¿eh? 15 segundos ¿Faltan? Sí, me van a dar No, se ha tirado No estás de puta madre Vale, doble puerta, doble puerta Buena, buena, buena Sigue doble puerta No te puseas Banana Vale En el defuso y en el spot, vale Nada, te piquea, te piquea, te piquea Ya no te vemos, vale, no está Nada, ¿no? Vale Sí, ya Es que me sentía muy a correr ahí dentro, tío Con el compi Todo guapaneable, tío Lo que no sabía es que no rapeleabas, tío Al salir Ah, no sé O sea, tiraría ahí como pedro por su casa Un equipo de eSport Yo me adelantaría un equipo de eSport, pero como Melo, ¿sabes? Como creador de contenido también Este chaval está fumador, hermano Seguramente Es una esmoda vida Va a pillar esto para abrir Voy caer, voy caer A mí, te digo A mí me gustó ¿Vale? Pero Me gustó para jugarlo con amigos Para jugarlo en multijugador No me parece nada correcto Porque es un mapa hecho para campear Así Esa es como la gente Me falta tiempo para buscarte una puta tienda de campaña O sea Lo que no entiendo es por qué el Vigino salta por mí Ah, yo creo que se quedó muy tocado No, es que tenía al Thatcher, bro Sí, sí Sí, no, pero me refiero luego Y luego Y luego me puse a Le disparé por las palas Y pensaba que lo había matado Y por eso decidí disparar Y hostia Es una cosa más rara, tío Me hace una cosa de abrir los techos, ¿vale? Voy a abrir las rapides arriba de todos Para que tarda un pelín más Para que tarda un pelín más El siguiente Voy a ir para abajo Eh, no hay rotaciones, ¿tú? No, voy No, da igual A ver, estoy tirando No, no O sea, que poquita me lo hacen, tío Eh O sea, ¿eh? O sea Sí, o sea Ua, anda más tiempo de ir a otro, tío Qué bueno Qué bueno Ya, he roto una Pero no la otra No, no, no Esta es la importante Vale, en mármol ¿Uno muerto? Vale Mármol y garaje Vale Mármol ya uno Muerto Bueno Más Vale, el garaje Nada, chill Bueno Vale, va a abrir Vale Sí, sí, chill Eh, van a abrir No sé cómo se llama El garaje El accesor, vale Ah, bueno Pensar abierto ¿Está aquí? Ahí va ¿Han abierto esta? Ah, what the fuck Pensaba que no habrían, tío Digo, he hackado el sistema Sí, es blanket, chill ¿Tiene vosotra? Vale Cubro ya dos trampillas Muerto, gracias Nice, good job Buena coño Bueno, sí, él es un ataque rápido Sé que se ve un ataque O sea, un equipo bastante agresivo, tío Bua, pues, sacaste la polla con la trampilla esa, eh Literalmente, vamos, me lo dejaste en bandeja Me he tirado un humo Me quedé en ese humo metido, ¿sabes? Yo aquí no me esperaba Ya te lo digo yo Y efectivamente Obviamente lo hice queriendo, Pablo No sabía, no sabía ni dónde estaba yo Y quedé lo de Kairo y todo, ¿sabes? Que me toque la mierda que había ahí Había un pulso No, en verdad no No me apetece Sí, no hay caso, gente No pasa nada, ¿vale? ¿Qué pasó? No, no, no Hay una persona aquí No Hendo cocha Es que no debería Kirchner está jugando al famofobia, chavales, creo Está en directo Sí, está con el famofobia Que está, a ver si consigue el partner y todo eso Es que en verdad El partner es una castaña, ¿eh? Porque literalmente te obliga a jugar A lo que más visitas tengas Es una mierda, tío O sea, es en plan Juega durante un mes Y que yo es lo que te digo Que aparte el partner ese Te lo dan... Vamos Ya, encima así Que cae bien Que yo... Es que es lo que te digo Conozco a gente que tiene esos números Que los sobrepasa mucho y... No se lo dan Ya te lo digo yo Fuera de hostes y todo eso Y es que es alucinante, ¿eh? Yo es que conozco A varios chavales, tío Que tienen media de 3.000 personas Bro, y no le dan la mierda a esa, tío Entonces, claro, imagínate Eso es raro Es muy raro, bro Yo no me lo creo, hermano Es que literalmente ¿Sabes? Wow, tengo pistola Y imagínate que te banean, Melo Claro ¿A quién van a hacer caso? ¿A un puto afiliado de mierda? ¿O a un verificado? Es lo que le ha pasado a este chaval, bro Que lo han baneado por... Yo qué sé Se le coló unas nudes en el directo, ¿sabes? Viendo Twitter cualquier cosa ¿Sabes? Tampoco es su culpa Dime tú ahora que... Yo qué sé Una afiliada Le van a hacer caso a una afiliada Pues dentro de cuatro meses Pues estará tembaneado Entra por el principal Luceando, ¿vale? El... El... El nuevo personaje De las camaritas Bueno Vuelta reforzada Nuestra cámara Efectivamente Ojo cuadra ya, ¿eh? Venga, tonto Esquiva ya, hostia Muerta, ¿vale? Buena Aguanta, pableta, aguanta Aguanta, si es serio Aguanta, si es serio Vale Vale Hay un clas en príncipe Glass on main Es clas Último principal, ¿vale? Ok Que bien, coñete Lo bueno es eso Que cuando yo haya tantas horas jugando Encima en un evento Que tal Pues tipo una puntería Es que si no tienes Eran bongol, ¿eh? Que bien, oye, que bien A ver qué rango eran los otros, tú Me parece extraño Y jugamos muy agresivos, tío Y jugamos muy agresivos, tío